El uso de la franquicia tributaria principalmente viene a capacitar la gente y a fidelizar que ellos participen en todas nuestras obras. Hoy día hay una crisis importante con la mano de obra y creemos que es súper importante que a través de mostrarles una carrera, un desarrollo a través de la capacitación, ellos nos acompañan en toda la obra. Este plan de capacitación nosotros se lo entregamos a la Cámara, a la OTIC, ellos lo validan y eso también se entrega a CENSE para que sea timbrado y eso tenga una validez. Desde ahí nosotros ejecutamos diferentes cursos que también son en base a las necesidades que van saliendo en las obras y también a las personas. Mira, la experiencia con la OTIC ha sido muy buena, muy provechosa para Bravo Izquierdo porque esta constructora, una de las mayores preocupaciones que tiene es desarrollar continuamente las capacidades de su personal. Nos permite tener un crecimiento y una adaptación también para toda la mano de obra que la industria de la construcción salió a buscar afuera en los tiempos de pandemia, que son un porcentaje muy relevante de la masa que hoy tenemos de trabajo como capital humano en la constructora. He participado en la Cámara últimamente de varias reuniones y ha sido súper bueno juntarse con otra empresa a tener esta visión en conjunto, de decir cómo lo estamos utilizando, a quiénes se le están entregando este beneficio, pero como lo ve finalmente el colaborador en la empresa es que esto es un reconocimiento. Porque nosotros entendemos, todos los que estamos en la construcción sabemos que a la puerta de la obra no necesariamente viene un carpintero. Es muy probable que nosotros vamos a tener que llevarlo a la condición que nosotros necesitamos. Y es fundamental el trabajo de una plataforma que nos permita articular a todos estos actores como lo hace la OTIC. La franquicia tributaria al final del día es corto cero para la empresa. Entonces es una muy buena oportunidad para que sus trabajadores se capaciten. En este caso hicimos incluso un curso de mujeres que fue bastante innovador y quizás un poco nuevo para nosotros. Y que los réditos se ven a corto plazo. La gente queda muy contenta, queda muy motivada. Y yo te digo, día a día conozco a las alumnas, a veces paso y les pregunto cómo se han ido desarrollando y es que es bien contenta. ¡Gracias!